Obviamente nuestro nuevo buque insignia que se va a lanzar esperamos aquí en Chile por ahí por el mes de octubre, entre mediados y fines de octubre, básicamente un producto absolutamente rediseñado, es del punto de vista de diseño es espectacular, tiene un diseño de frame único que llamamos nosotros que es para darle la rigidez, tiene vidrio templado por los dos lados, es un producto de una pantalla full hd que utiliza la tecnología de trilúminos de sony, tiene una cámara espectacular de 20.7 megapíxeles, o sea hoy día es una cámara pero lo más importante y lo más interesante de la cámara es que en fotografía los que son bastante expertos que son los que esperamos que sean los usuarios de este teléfono saben que tienen que tener un lente, un sensor de cámara, un procesador de imagen y toda la cadena tiene que estar alineadita, eso es lo que pasa en este teléfono, es una cámara de 20.7 megapíxeles pero que además tiene toda la experiencia y tecnología de sony en cámara, algo que es muy interesante que más de alguno habrá sufrido haberse tirado al agua o lo habrán tirado al agua en alguna fiesta por ahí y murió el smartphone, bueno este ya no va a morir porque tiene la ventaja que es un waterproof, es ip 58, el 8 es la protección de agua y es una protección que te da la posibilidad de estar hasta tres metros bajo el agua por el tiempo que quieras, ya no sólo es que entre al agua y lo saques o que pueda estar una media hora dentro del agua, este ya es la etapa más alta de protección al agua. La máquina es un Snapdragon 800 corriendo a 2.2 giga, tiene cuatro núcleos corriendo a 2.2 por lo tanto estamos en el tope de gama desde el punto de vista de procesamiento ¿Qué más tenemos? Bueno te conté de la pantalla Triluminos, te conté los 20.7 megapíxeles en la cámara, tiene una batería de 3000 mAh con lo cual estamos más que seguro que pasamos el día incluso por usuario Heavy y no contentos con eso tenemos una aplicación que es propietaria de Sony, que es Stamina, que básicamente lo que hace es que cuando la pantalla del teléfono va a off, lo que hace es que baja todas las aplicaciones, deja de correrlas, pero esta tiene una gracia porque si uno tiene muchas cosas push, uno quiere estar ubicable, whatsapp, correo, normalmente uno quiere que estén funcionando permanentemente, bueno uno tiene la posibilidad en esta Stamina colocar algunas aplicaciones que uno quiera corriendo igualmente y pasándole por arriba, por lo tanto tenemos un producto que creemos que es digno de ser el líder de la categoría de gama alta de los smartphones.